¿Cómo comprobar la humedad en el suelo? Siempre recomiendo de no ir a comprar, aquí me van a caer muchos palos, pero no ir a comprar una máquina para medir un nivel de humedad determinado o un hidrómetro de carburo, que es una máquina que te saca un test del soporte y luego medimos a ver qué grado de humedad hay en el soporte en ese momento. Tienes que tener en cuenta algo muy sencillo y es descubrir qué clase de humedad tienes en el pavimento o en la pared en ese momento a la hora de ir a aplicar un revestimiento. Aquí hay dos tipos de humedades. Por una parte tenemos la humedad residual y por otra parte tenemos la humedad freática. ¿Qué significa la humedad residual? Que es un residuo de humedad, es un residuo de agua que está contenido en el soporte. ¿Cuándo encontramos este residuo de agua? Pues cuando, por ejemplo, un pavimento de hormigón está hecho nuevo y se está secando. Allí hay un residuo de humedad y tenemos simplemente que esperar a que evapore y se vaya. O cuando tenemos una fuga de una tubería, el pavimento es viejo pero se ha embebido el agua en el hormigón. Allí también es otro caso donde encontramos humedad de manera residual. Es un residuo, recuerda. Está pero luego se va. También cuando hay humedad por condensación en un ambiente que está muy cerrado los soportes porosos van absorbiendo la humedad que pueda encontrar en el ambiente y a absorber esta humedad pues se quedan ahí de manera residual. Lo mismo, cuando damos ventilación pues al final acaba saliendo con los días. Cuando tienes estos tres casos, que es muy fácil de determinar, simplemente tienes que observar el campo de trabajo. La única solución que hay para detener la humedad en estos casos son dos. O bien dejar ventilar por completo y pasar días. O bien aplicar una capa de un producto que se llaman barreras de vapor. Se llaman estos productos barreras de vapor. Los hay de naturaleza cementosa, de naturaleza de resinas. Pero en definitiva este producto lo que hace es bloquear la humedad que pueda contener el soporte y no la deja salir. Como está allí de manera residual, al final cristalizará y se quedará ahí pero no nos molestará en el revestimiento. De esta manera estás bloqueando la humedad con una barrera de vapor. Estos productos solamente te sirven para bloquear la humedad residual. Recuerda esto, solo para bloquear la humedad residual. ¿Por qué? Porque aunque muchos te digan sí, es que resiste la humedad positiva y negativa, la que viene de arriba y la que viene de abajo. No es del todo cierto. O sea, sí que lo es, pero en realidad no todo tiene un límite. Aguanta un límite de humedad que viene de abajo. Aguanta mucho de humedad que viene de arriba. De hecho hay productos que se ponen en piscinas para impermeabilizar el vaso de la piscina y para contener el agua de la piscina. Pero aguantan, lo cierto, es bastante poco de la humedad que vengan de abajo. Bastante poco comparado con las inclemencias quemáticas porque si nos lleva una semana cualquier tipo de producto que sirva para bloquear esta humedad la humedad que se condensa en la tierra y luego puede subir a la superficie es muy elevada. Por lo tanto, aquí ten mucho cuidado con poner un tipo de estos productos de bloqueo de humedad o barreras de vapor para contener una humedad freática. Y ahora te voy a explicar lo que es la humedad freática. La humedad freática o la humedad por capilaridad es la humedad que viene de la tierra. La humedad que cuando llueve se almacena en la tierra y luego intenta subir a la superficie. Por eso ves muchos bajos de las casas con las paredes con humedad o en el pavimento incluso también la hay pero no te das cuenta en muchos lugares porque la cerámica te da muy pocas pistas para saber si hay humedad o no. Lo bueno que tienes que hacer para de alguna manera encontrar si hay humedad o no en estas situaciones pues sencillamente fijarse y estar atento y observar la obra. Si vas a una obra y estás en planta baja o estás en un jardín y hay un hormigón lo primero que tienes que hacer es descubrir de cifras si ese hormigón está instalado directamente sobre la tierra o si hay una lámina de aislamiento. El aislamiento es lo único que detiene la humedad por capilaridad. Si no hay una lámina de aislamiento cuando llueva la humedad va a intentar subir el hormigón es como una esponja rígida se va a cargar de humedad y luego al intentar evaporar te vas a encontrar con que vas a tener tu revestimiento continuo. Tu microcemento, tu suelo de resina, tu suelo pintado de resina y esto hará que se forme una burbuja que se desprenda, que se fisure, que haga muchas cosas que las hace la humedad por capilaridad. Así que si tienes humedad por capilaridad recuerda observarlo si estás en planta baja pregunta ¿qué hay? ¿hay un parking debajo? ¿hay realmente indicios de que haya una lámina de impermeabilización o de aislamiento mejor dicho que prevenga la humedad que viene por capilaridad? y si no lo sabes lo último que te queda por hacer es una cata es hacer un test, es romper un trozo del suelo y fijarse a dónde llega ese hormigón si hay un plástico estamos salvados si no lo hay pues sencillamente es lo único que impide que puedas poner un pavimento continuo en cualquier lugar así que mucho cuidado con esto y recuerda que si tienes cualquier duda llámanos y te lo explicamos muy bien lo que podemos hacer es invitarte a conocer nuestro método único de asistencia técnica personalizada donde somos nosotros los técnicos que estamos contigo en obra en todo momento la idea es que puedas formarte mientras estás trabajando ¿qué significa esto? que cuando empiezas a trabajar cuando empiezas un trabajo vamos a estar ahí apoyándote en todo momento desde incluso el momento de presupuesto cuando le tienes que explicar a tu cliente qué le estás vendiendo hasta por supuesto el transcurso de la obra con cada día de obra que tengas que hacer te vamos a estar asesorando qué tienes que hacer en cada día un plan impersonalizado y al final de la obra te vamos también a explicar cómo tienes que comunicarte con tu cliente para saber qué es lo que has hecho allí y cómo tienes que cuidar en el caso de que hayas decidido hacer un suelo un pavimento continuo así que te invito a que hagas clic en un enlace que te dejaré en esta publicación para que puedas conocer nuestro método único de seguimiento personalizado de asistencia técnica personalizada y que puedas ya empezar a trabajar con nosotros si una formación pues te queda lejos o sencillamente pues no puedes pagar y tal pues al final de esta manera es la mejor manera el mejor método para iniciarte a trabajar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!